El año pasado presentamos en anticipo la línea 2012, una renovación que tenía que ver con la estética, la motorización y el nivel de equipamiento del Corolla. Realmente el resultado ha sido muy destacado, la gente ha confiado en nuestro producto y ha reforzado el posicionamiento de ser un referente y un líder en el segmento de los vehículos medianos. Y es así que hemos decidido este año introducir una nueva versión de Corolla, del Corolla XRS, que lo que apunta es expandir la base de los usuarios de Corolla a un perfil de gente que, además de poder valorar los atributos y las virtudes que tiene el Corolla, aspire por ahí a un vehículo con un perfil o un espíritu más deportivo, más joven, más divertido de alguna manera. Es así que hemos diseñado esta nueva versión del Corolla XRS con cambios fundamentales en lo que tiene que ver con su estética, con su imagen, tanto en el exterior como en el interior. Y que a simple vista uno puede observar en los spoilers delanteros y traseros, los faldones laterales, nuevas ópticas y llantas, un alerón trasero con luz de stop incorporada, que le dan un aspecto exterior, digamos, de un vehículo más deportivo. Y eso, por supuesto, también tiene consistencia con el interior, donde uno puede observar una tonalidad más oscura en todo el interior, creando una atmósfera diferente. Un volante de tres rayos con base plana, claramente, digamos, vinculado a un auto deportivo. Y un tapizado de color negro microperforado con costudas rujas, que también le da un toque y una distensión muy juvenil y muy divertida al auto. Todo eso hace a que el perfil de cliente que busque, además de la confiabilidad y calidad que tradicionalmente encuentra en un Corolla, un auto con un perfil de espíritu más moderno. Motor y transmisión es la que hemos presentado para la línea 2012, un motor con tecnología WBTI, motor 1.8. Es la tecnología que Toyota utiliza en el Toyota Camry, el vehículo de alta gama de la marca, que lo que ha posibilitado es un incremento en su potencia y una reducción en su consumo de combustible. Y con respecto a la transmisión, tiene la nueva caja manual de seis marchas que habíamos introducido el año pasado. No es una serie limitada, sino que el XRS ya se incorpora a la familia. Sí, la decisión es haber introducido una nueva versión para tenerla en forma permanente. Contanos un poco de la garantía del precio y para cuándo estaría en los concesionarios. Bueno, a partir del día 12 de abril, la gente lo va a poder encontrar en la red de concesionarios. El precio de introducción de lanzamiento de 131.500 pesos. Y por supuesto tiene la garantía que tiene toda la línea de productos Toyota, que es tres años o 100.000 kilómetros de garantía. Dedicamos un párrafo a la Hilux, ya que en estos días de marzo tuvo un aniversario muy en particular. Ha sido el cumpleaños de la Pickup Hilux producida en la Argentina. Hace 15 años que estamos produciendo en la planta ubicada en la ciudad de Zárate. Realmente una alta satisfacción, dada la confianza que el cliente argentino ha tenido en el producto y que lo ha transformado en el líder indiscutido del mercado de Pickup. Y esa confianza ha hecho, y para este festejo de los 15 años, que Toyota incrementara la capacidad de producción de su planta. Este año estamos produciendo 92.000 unidades. A ese ritmo de producción seguimos teniendo una demanda plena de los productos. No solo del mercado argentino, sino de los mercados de exportación también. Lo cual nos llena de orgullo. Y nos compromete, por otro lado, a seguir trabajando fuertemente. No solo en la calidad de nuestros vehículos, sino también en la calidad de nuestros servicios. Y nuestra atención a los clientes, que es el motivo principal de nuestra existencia, nuestro rol como terminal en el país.